El tabaco es responsable de la muerte de más de 8 millones de personas al año, pero también es la causa prevenible que es más fácil como de evitar, tanto para muerte como para enfermedades prematuras. Sí es cierto que hay un 18,8% de mujeres y un 25,6% de hombres que fuman a diario. En España, el método que existe para la prevención del tabaquismo son sobre todo las warning levels o las etiquetas de prevención del tabaquismo que están en las cajetillas de tabaco, pero se ha demostrado que son poco efectivas porque puede generar el efecto boomerang o rechazo. Esto no es la manera más eficaz para combatir el tabaquismo. Por ello, nosotros hemos planteado el desarrollo de una aplicación móvil para dejar de fumar, un método un poco más interactivo y, como veréis, más personalizado a cada usuario, que se relaciona y se vincula directamente con el proyecto, si tú quieres puedes dejarlo, herramientas narrativas para la prevención del tabaquismo en fumadores adultos, efectos de la similitud con la audiencia y la voz narrativa, que es el proyecto que lidera Juanjo de la Junta. Metiéndonos un poco más en el marco teórico, explicar un poco que también hemos escogido el hecho de hacer una aplicación móvil por el simple hecho de que continuamente estamos con un smartphone o con nuestro móvil en la mano y, de hecho, se está convirtiendo en un elemento básico de nuestra vida diaria. También por esa razón hay como en torno a 325.000 aplicaciones de salud en general. Es decir, ya no solamente las usamos para comunicarnos con otras personas o para el trabajo, sino que incluso ya se está utilizando para temas de salud. Y es lo que se denomina M-Health, que está dentro de la e-Health, que son las tecnologías que se utilizan para promover o para temas de salud. M-Health es, sobre todo, la utilización de los teléfonos móviles, los smartphones y las aplicaciones para la promoción o la prevención de la salud. ¿Qué tiene de positivo utilizar los móviles o los smartphones para la salud? Y en este caso más completo para el tabaquismo, pues que se ha visto que incrementa la autonomía y aumenta también la autoeficacia percibida, que es una de las variables que vamos a tener en cuenta también para este estudio. Y además promueve comportamientos deseados, que igualmente está muy relacionado porque nosotros queremos también hacer ese cambio de comportamiento en los fumadores, que es dejar de fumar. Por otro lado, también se embarcaría dentro de la educación y entretenimiento, que es básicamente crear contenidos educativos o introducir contenidos educativos en un contexto más de entretenimiento, para que ese mensaje también sea más eficaz y no sea tampoco rechazado, en este caso, por el usuario. Como sabéis, hay un montón de aplicaciones móviles para dejar de fumar. De hecho, también hay muchísimos estudios. El año pasado hice un research relacionado con eso, en el que os comentaba toda la revisión que había hecho de artículos, de meta-análisis, de análisis de contenido que había sobre aplicaciones móviles. Y en esos análisis de contenido que encontré, se hablaba de que la evidencia empírica no era concluyente, que a pesar de que había muchos estudios e incluso en el mercado hay muchísimas aplicaciones para dejar de fumar, en muchas de ellas se desconocía la evidencia teórica o los resultados realmente no son concluyentes o muchas veces solamente se basaban en elementos más simplistas, que eran calculadoras, que te ponían, por ejemplo, simplemente te calculaba el dinero que habías ahorrado, el número de cigarrillos que no habías fumado o algunas mejoras en la salud, pero se quedaban ahí y no había nada detrás que realmente justificara por qué se introducían esos elementos, ni estudios previos que demostraran que esa aplicación había sido testada y evaluada como normalmente se suelen exigir en las guías de recomendaciones para aplicaciones de salud. Teniendo todo este contexto detrás, lo que hemos hecho es una propuesta más innovadora por varios motivos que ahora os iré enumerando. Teniendo en cuenta el marco teórico, va a ser más innovadora porque va a tener detrás varias teorías que lo van a respaldar. En la elaboración de los contenidos, la aplicación va a tener varios vídeos semanales protagonizados por un ex fumador o ex fumadora. Además, habrá consejos personalizados en primera persona sobre ese mismo ex fumador y luego tendrá una serie de logros que está todo respaldado por estas teorías. Por una parte, teorías psicosociales de cambio de comportamientos. Yo os menciono algunas que vamos a tener en cuenta para esa elaboración de los contenidos que va a tener la aplicación. Los principales modelos de persuasión narrativa, que como sabéis, estos modelos establecen que hay varios mecanismos para que el mensaje sea más persuasivo, más eficaz, que tenga un mayor impacto, que son la identificación, el transporte narrativo, que reducen la contraargumentación y la reactancia. Entonces, vamos a tener eso en cuenta y también vamos a tener en cuenta estudios previos de persuasión narrativa para incrementar esa identificación y ese transporte narrativo. En concreto, lo que vamos a utilizar son mensajes en primera persona, que ya se ha visto que son eficaces y también en temas de salud en específico. Y además, vamos a crear similitud con el usuario y el protagonista de nuestra aplicación. Similitud conductual, es decir, teniendo en cuenta la dependencia del tabaco y también similitud demográfica, es decir, con la edad y con el sexo. Además de todo ese respaldo teórico que tenemos, vamos a incluir elementos de gamificación porque también hemos visto que hay estudios que dicen que promueven la aceptación de la aplicación móvil, que es algo bastante importante porque si no, pues no la van a usar. Y también el cambio de comportamiento. En ese sentido, pues eso, dejar de fumar. Con esto, los objetivos que estamos planteando para este estudio serían el desarrollo de la aplicación móvil para dejar de fumar, basados en todas esas teorías. Evaluar el impacto de la aplicación móvil para dejar de fumar en la reducción del consumo de tabaco y en las variables predictoras de la abstinencia, que vamos a tener en cuenta la autoeficacia y la eficacia de respuesta preventiva. Es decir, la autoeficacia es considerar que es posible dejar de fumar. Yo puedo dejar de fumar. Y la eficacia de la respuesta preventiva sería ver que ese resultado tiene algún efecto positivo. Por ejemplo, en 10 años mis pulmones van a volver a estar sanos. Además, el otro objetivo específico que tendríamos sería estudiar el rol de moderador de las variables de género y edad en los participantes del estudio. Con ello se plantea una hipótesis principal, que sería que aquellos que utilicen la app tendrán más abstinencia al mes de haber utilizado la app. La aplicación va a estar diseñada para que sea en cuatro semanas. No va a ser una aplicación que te lleve de manera progresiva ese cese, sino que directamente cuando tú empieces a utilizar la aplicación dejarías de fumar y a los 30 días o las cuatro semanas se mediría esa abstinencia para ver si ha sido eficaz. La autoeficacia, como decíamos, era un elemento relevante y la eficacia de la respuesta preventiva. Además, han planteado dos preguntas de investigación, como decíamos, para ver ese rol moderador tanto del sexo como de la edad, para ver si hay diferencias entre hombres y mujeres en el impacto de la aplicación y las variables de resultado consideradas, que son esas de ahí, la abstinencia, autoeficacia y eficacia de respuesta preventiva. Y por otro lado, lo mismo, pero con la edad, para ver si el hecho de que alguien sea más joven o más mayor también influye tanto en la abstinencia, en la autoeficacia y en la eficacia de la respuesta preventiva. Para conseguir los participantes, ya que este estudio va a ser un poco diferente, porque los usuarios o los participantes van a tener que utilizar esa aplicación durante un periodo de tiempo. Pues vamos a utilizar anuncios de Facebook, en principio patrocinados para solicitar a voluntarios, se explicaría muy por encima si quieren dejar de fumar, por ejemplo, y un pequeño cuestionario para ver si cumplen los requisitos. Porque, como sabéis, nuestros estudios están enfocados a fumadores habituales, que son aquellos que han fumado más de 100 cigarrillos a lo largo de su vida y en la última semana han fumado más de 5 cigarrillos al día. Entonces, tienen que cumplir esa condición de fumador habitual para entrar en el estudio. Además, tienen que tener esa motivación o ese querer dejar de fumar. Con eso, se echaría un pequeño cuestionario de captación de voluntarios y las personas que respondan a esos anuncios reciben la información, como digo, y se incluye el enlace al cuestionario de selección. Y con ello, luego tendríamos nuestros dos grupos aleatorios para nuestro experimento, que sería el grupo de tratamiento, que es el que va a utilizar en un principio la aplicación, y luego el grupo control, que es que queda en lista de espera, que luego después, pues sí podría también utilizar la aplicación. Tendríamos el grupo, como digo, de tratamiento y el grupo control. Los reclutamos con ese primer cuestionario, que va a ser muy breve, como digo, simplemente para ver esas características del fumador, para ver si puede entrar en el estudio o no. Aquellos que sean seleccionados, se les enviará un link para la descarga de la aplicación, que es posible, no hace falta subirlo como tal en el mercado, mientras que el grupo de control queda todavía a la espera. Cuando el grupo de tratamiento haya utilizado durante cuatro semanas la aplicación, se les enviará otro cuestionario post-test y también ese cuestionario post-test se le envía al grupo de control, para ver, obviamente, si hay diferencias entre los dos grupos, uno que ha utilizado la aplicación y otro que no. A los tres meses tenemos previsto utilizar o enviar de nuevo el cuestionario post-test, que hayamos llamado post-test 2, tanto a un grupo como a otro. Y ahí se finalizaría como tal el estudio y luego, a posteriori, pues sería cuando el grupo control podría utilizar la aplicación que hemos desarrollado. Voy a describir un poco por encima los componentes principales que va a tener la aplicación. He hecho unos pequeños diseños, no son los definitivos, pero bueno, para que nos hagamos un poco una idea de cómo puede verse la aplicación, no muy básica, pero bueno. En un inicio va a haber un registro de la aplicación, donde el usuario va a producir su nombre y su contraseña, un identificador y una contraseña y además en esa fase de registro va a haber unos primeros pasos, ¿no? Un tipo tutorial para que vea cómo utilizar la aplicación y los componentes que tiene la aplicación. Luego se le va a hacer un pequeño cuestionario de inicio, que este va a servir para personalizar los contenidos de la aplicación a cada usuario, porque en ese primer cuestionario de inicio se le va a a preguntar el sexo, a ver si es hombre o mujer, la edad que se indicará en años, pero luego como veréis vamos a crear nosotros cuatro grupos y luego el test de dependencia al tabaco, ¿vale? Que es el que siempre solemos utilizar en estos estudios, ¿vale? Una vez que responda a eso, tendríamos en total 16 tipos de usuario perfil, porque vamos a tener en cuenta, como digo, el sexo hombre y mujer, la edad cuatro grupos, menos de 25, entre 25 y 35, entre 36 y 45 y más de 45 años y la dependencia al tabaco a la nitocotina, que sería alta hogar. Esto lo hacemos, como os digo, para crear similitud tanto demográfica con el sexo y la edad como conductual con la dependencia al tabaco entre el usuario de la aplicación y el protagonista. Esa similitud se va a ver en mi historia, ¿vale? Que va a ser toda la experiencia de ese esfumador que le va a ir relatando al usuario y esos vídeos, como os digo, se van a crear, por ejemplo, si es una mujer de entre 25 y 35 años y con alta dependencia, pues ella verá vídeos sobre una mujer que es fumadora, que dejó de fumar, que tiene entre 25 y 35 años y que tenía una alta dependencia al tabaco, ¿vale? Para crear esa similitud. Para que, como hemos visto en estudios previos, pues esa similitud no es el catalizador de la identificación y el transporte narrativo, entonces esperamos que con eso se incremente esos dos mecanismos y la aplicación sea lo más eficaz posible. Esos vídeos, además de estar personalizados con esas características del usuario y narrar una experiencia del fumador, estarán en primera persona porque también habíamos visto en los estudios previos que la primera persona influye más, ¿no? También para incrementar la identificación con el protagonista. Esos vídeos se irán desbloqueando por semanas, ¿vale? En ese pantallazo que pongo está hasta la tercera, pero como os digo, el tratamiento o el programa dura cuatro semanas, entonces tendría una serie de vídeos en la primera semana disponibles. Cuando llega la segunda, pues se desbloquean esos vídeos también y así va teniendo también contenidos que visualizar e interactuar con la aplicación. Tras la visualización del vídeo, se va a incluir un breve cuestionario que se va a medir la identificación y el transporte narrativo para ver si esos vídeos que hemos introducido, pues generan incremento en la identificación y el transporte narrativo entre el usuario y el protagonista de nuestras historias. Y en relación con eso también va a haber otro apartado que va a ser el de kit de ayuda, donde va a haber una serie de consejos o frases motivadoras. También en la medida de lo posible personalizadas, igual hay alguna que no hace falta personalizar porque es muy general, pero también se van a tener en cuenta esa similitud conductual y demográfica a la hora de elaborar estos mensajes. También estarán narrados en primera persona y estarán basados, como digo, también en la experiencia de ese fumador. Es fumadora que es el que va a acompañar durante ese proceso de dejar de fumar a nuestro usuario. Aquí tenía puesto, como se podría ver en nuestra página inicial, donde tenemos pensado incluir una mini, ahí sí que se llama una mini calculadora, ¿no? de cigarrillos evitados que se irá actualizando día a día y que se tomara en cuenta el número de cigarrillos que el usuario ha introducido en ese kit de inicio, donde se le va a preguntar también eso a través del test de dependencia, ¿no? Se le pregunta también el número de cigarrillos que fuma al día y con eso, pues, al introducir eso se irá actualizando día a día y también es un elemento, además de gamificación, es un elemento motivador, ¿no? Por último, otro elemento que tendrá la aplicación y que este sí que está mucho más relacionado con la gamificación que decíamos antes, que no servía para la aceptación de la aplicación, pues serían los blogs, ¿vale? un conjunto de insignias o de logros que el usuario ha ido obteniendo o desbloqueando a lo largo del programa o del uso de la aplicación, ¿no? Pues, o sea, yo he puesto un ejemplo de has creado tu perfil, he iniciado el proceso para dejar de fumar. Otro podría ser, has visto el vídeo semanal, otro al llevar 20 cigarrillos sin fumar. Con todo ello también vamos a introducir notificaciones post, que serán notificaciones diarias para motivar también de nuevo al usuario y recordar de que utilice la aplicación, es lo que buscamos, ¿no? Que se utilice la aplicación durante esas cuatro semanas, porque si no, no va a tener ese cambio de comportamiento. Las medidas que vamos a tener en cuenta en este estudio, pues las he dividido en tres apartados, ¿vale? Las medidas pre-test, medidas de recepción y medidas de resultado. Las medidas pre-test serían aquellas que vamos a tener en cuenta en ese cuestionario inicial que os comentaba para la selección de los usuarios o de los participantes del estudio, donde se les preguntará sobre el consumo de tabaco, el grado de dependencia, variables sociodemográficas como el sexo y la edad y la edad a la que comenzó a fumar. Por otro lado, las medidas de recepción serán ese cuestionario que os comentaba que va a aparecer cuando vea los vídeos sobre el ex fumador. En ese cuestionario se preguntará sobre la identificación con el protagonista y el transporte narrativo. Y, por último, las medidas de resultado, que serían esos dos post-tests que os comentaba antes, en los que mediremos la aceptación con la aplicación móvil, las expectativas de autoeficacia, la percepción de la eficacia de la respuesta preventiva y la abstinencia autoinformada. Se le va a preguntar al usuario cuánto tiempo lleva sin fumar, esas preguntas de ver si el usuario sigue sin fumar, como os digo, a las cuatro semanas de utilizar la aplicación y luego te habría otro cuestionario a los tres meses. Como os decía, grupo de tratamiento y grupo de control se le recluta, uno usa la aplicación, otro no. A las cuatro semanas de utilizar la aplicación hay ese post-test 1 con las medidas de resultado y luego estaría el post-test 2 a los tres meses y después el grupo de control podría utilizar la aplicación. Algunos resultados previsibles y que se espera encontrar es que aquellos que utilicen la aplicación tengan, en primer lugar, mayores niveles de abstinencia autoinformada, que se incremente la autoeficacia y también que se incremente las expectativas de percepción de la eficacia de la respuesta preventiva, es decir, de dejar de fumar. Y, por otro lado, también hemos considerado que si la evaluación de la aplicación resulta satisfactoria, pues se pondrá a disposición de la comunidad para que pueda ser usada por todos aquellos fumadores que deseen dejar de fumar.